Este día le quiero presentar el proyecto de Carlos y de Susana, dos chicos que desarrollarán un producto para mitigar los síntomas de la intolerancia a la lactosa. Sí, están trabajando en ello, se han metido en temas de ciencia y la verdad es que siempre será importante reconocer a aquellos que quieren aportar algo para dejarle a los demás. Por ello, Carlos y Susana son nuestros rifados del día. Somos Carlos y Susana y somos los creadores de Lactoverse. Nuestro producto está especialmente diseñado para mitigar los síntomas de la intolerancia a la lactosa. El producto surgió de una necesidad, ya que ella es intolerante a la lactosa y yo también, entonces lo desarrollamos en una materia que se llama Desarrollo de Alimentos y Bioproductos aquí en el TEC, para lo cual nos dimos a la tarea de investigar cuántas personas eran intolerantes a la lactosa en México y encontramos que el 83% son intolerantes. Nuestro producto está formulado para ser consumido por todas las personas de distintas edades porque la dosis es la misma. Asimismo, el empaque consta de 100 gomitas y la dosis requerida es de 10 gomitas de 10 a 15 minutos antes del consumo de cualquier producto lácteo. Nuestro producto está especialmente diseñado para niños, debido a que ellos al estar en crecimiento necesitan de productos lácteos y leche, que son una fuente muy importante de cálcio, zinc y fósforo, y fomentan su desarrollo óseo. Y como experiencia personal tenemos que si tienes un proyecto, tienes que creer en él y seguirlo hasta que lo consigas, porque para lograr la formulación final de este producto generamos aproximadamente 40 experimentos. 40 experimentos para determinar su tamaño, su color, su sabor, el encapsulamiento de la enzima y todas las propiedades que tiene nuestro producto. Y todo eso lo desarrollamos en seis meses, más los periodos de prueba de laboratorio para determinar si es apto para consumo humano. Las perspectivas a futuro son principalmente el patentamiento del producto y que salga a la venta en farmacias, comercios más grandes, como tiendas departamentales, entre otros. Carlos y Susana, nuestros rifados del día. Para muchas personas, incluso a veces desde pequeña edad, siendo bebés, siendo niños, hay una intolerancia a la lactose. Es un producto que está ofreciendo la proteína propia de la leche sin los efectos que la lactosa en sí misma estaría generando en el organismo. Bien, por nuestros rifados del día.